Operaciones con efectivo. Teniendo como fundamento las operaciones de cargo a bono vistas en tu clase anterior, en esta aprenderás a detalle cómo proceder y qué medidas de seguridad debes seguir cuando se realizan con efectivo. Uno de los puntos relevantes en las operaciones con efectivo es la validación de los billetes, que se hace verificando su estado, conociendo lo que hace que pierdan su valor e identificando los elementos de un billete falso. ¿Cómo proceder al realizar un abono? Acomoda los billetes y monedas por denominación. En caso de encontrar un billete que por su estado pierda su valor, sépáralo y entrégalo al cliente, indicándole la causa. Verifica la validez de los billetes, checando sus elementos de seguridad, que se verán a continuación. Si algún billete es falso, coméntale al cliente y procede a ingresarlo con el formato correspondiente proporcionado en tu banco. Al cliente se le entrega un comprobante, donde se indica que el billete queda confiscado para su verificación. Cuando tengas tu efectivo validado, cuéntalo dos veces frente al cliente, para verificar el monto. En caso de algún faltante, tú tendrás que cubrir la cantidad. Confirma con el cliente la cantidad e ingresa en el sistema los datos. Guarda el dinero en la gaveta. Entrega el comprobante al cliente, sellado y gancheado. Para llevar a cabo un retiro, si cuentas con el efectivo, retíralo de tu gaveta. En caso contrario, solicita una dotación a tu jefe inmediato. Ya con la cantidad en tu poder, cuéntalo dos veces frente al cliente. Entrégaselo. Espera a que lo cuente frente a ti. Solicita que te firme de conformidad de recibido tu comprobante de salida. Entrega al cliente, copia del comprobante sellado. ¿Cuándo pierde su valor un billete? Cuando sufren daños físicos como roturas, quemaduras, marcas, manchas y otros escritos. Sin embargo, en cada país cambian las normas, por lo que tienes que informarte cuáles son las condiciones para aceptar o no un billete. Medidas de seguridad para detectar billetes falsos Para identificar la autenticidad de un billete, tómate unos segundos para tocarlo, observarlo y girarlo. Al tocarlo, debes tener presente que algunos billetes están hechos de papel algodón y otros de polímero. Billetes que se sienten plastificados al tacto, lo cual les da una textura y consistencia diferente al papel bond. Además, los billetes cuentan con relieves sensibles al tacto, que al pasar las yemas de tus dedos sobre su superficie, debes sentirlos. Cuando un billete es nuevo o se ha usado pocas veces, el relieve se siente con mayor facilidad. Al recibir el billete, debes ponerlo a contraluz y observarlo, considerando los siguientes elementos. La marca de agua es una imagen que forma parte del papel y es visible por ambas partes del billete. Dicha marca es el mismo personaje que representa al billete. Algunos billetes también cuentan con otra marca de agua que corresponde al número de la denominación del billete. El registro perfecto consiste en impresiones realizadas por ambas caras que, al verse a contraluz, se complementan exactamente. El hilo micro impreso es un hilo donde se puede ver la denominación del billete. Este forma parte del material del billete desde su impresión. El hilo de seguridad es aproximadamente de un milímetro de ancho y cruza de manera vertical al billete. La ventana transparente es una zona transparente en los billetes de polímero y cuenta con relieves que son sensibles al tacto. Girando el billete, podrás apreciar los elementos que cambian de color. Todos los billetes cuentan con al menos uno de estos, independientemente de la denominación o que se ubiquen en lugares diferentes. Al girar un billete, que cuenta con hilo de seguridad, este podrás observarlo con figuras que sobresalen. Y al inclinarlos, estas figuras se mueven. Los pasos mencionados te muestran una manera rápida para verificar que un billete sea auténtico. Sin embargo, existen herramientas auxiliares que también te ayudarán a detectarlos. Una de ellas es la lámpara de luz negra o ultravioleta. Para verificar la autenticidad de un billete con la lámpara de luz negra, sigue estos pasos. Coloca el billete debajo de la lámpara. Verifica que no brille. El papel algodón y polímero no brillan bajo esta luz, a diferencia del papel bond que sí lo hace. Observa la parte delantera, en la cual debes encontrar fibrillas que brillan. Además, en los billetes que cuentan con el hilo de seguridad, notarás que este brilla. Verifica que en el reverso, brillen diseños que han sido impresos en tinta fluorescente. La revisión de los billetes siempre se hace delante del cliente. El uso de plumones no es confiable y maltrata los billetes. En caso de que algún billete no cumpla con estos elementos de seguridad, o tengas la sospecha de que no sea auténtico, apégate a las normas establecidas por tu banco o consulta a tu jefe inmediato. Los elementos revisados son genéricos. Es necesario que consultes otros que manejen y apliquen en el banco y localidad en que te encuentras.